Gracias por ver el video No mentira, hay que hacer una realidad El primer programa que yo conocí cuando llegué Bueno, no primer programa El primer personaje que yo conocí Fue mi compadre Jaime Gracias a Zero Stress Que siempre ha estado conmigo La última vez fue un poco triste la entrevista Por eso pedí que me entrevistara después de que tocara Bueno, don Héctor Don Jaime Para mí es un placer, la verdad Ver la evolución de Pillado Rodríguez Ver como cada día que lo veo Cada seis meses, cada año que lo veo Siempre mejorando en sus presentaciones Creciendo como ser humano, como artista La verdad es un orgullo Para Jaime, gracias Yo creo que más que cualquier cosa Es el hecho de que estamos Estamos en un público muy difícil Público muy complicado Un público muy exigente Que tiene grandes artistas Yo creo que hoy ha sido una noche espectacular Para mí la mejor canción Bueno, la mejor La mejor canción La mejor presentación que he tenido en mi vida Ha sido una bendición para mí hoy Demostrar Que el ganador del año pasado Sigue siendo En estos momentos Pues El ganador Y que de una u otra forma Es una persona que pone los pantalones Por la Guajira Que pone los pantalones por el Cesar Y que pone los pantalones por el Vallenato Bueno, mi hermano Y de Ibagué ¿Cuándo vamos a tenerte en presentación? Por ahí tenemos pendiente algo Ojalá podamos ir Pero yo sé que la gente de Ibagué Todos esos pilladistas lindos Que tenemos Pronto vamos a estar allá ¿Y qué vamos a pasar en este 2011? Nuevo disco Acabamos de grabar un video Con un gran amigo Un gran compadre Mi compadre a que me vete a Scaf Grabamos un video espectacular Espero que todo el mundo se dio cuenta hoy Del cariño que él nos tiene Bueno, vienen mil cosas No les quiero decir nada Para que no estén preparados Prepárense que lo que viene es grande Bueno, la gente te está siguiendo por Twitter Por todas las redes sociales En este momento estoy sin BlackBerry Así que los tuiteros Estoy un poco alejado Pero bueno, sigan la cuenta Mi compañero Fernando Rangel Nada, gracias Aquí demostramos lo que somos Lo que realmente somos Cuando se nos brinda toda la posibilidad de serlo ¿Cómo dice esa canción Que está lanzando en toda Colombia Que está pegando ya en Ibagué? Bueno, hay muchas Esta la tengo yo Dami, gracias seguramente ¿Cuál? Seguramente Para quien, para quien, para quien Dice Seguramente el tiempo Entendió que eras mi complemento Te aseguro que en aquel momento Ibaguéme poquito Un cero extra Te lo dice Pillao Rodríguez De mi corazón ¿Qué lindo? Es un cero extra Y nos vemos en el próximo programa Que es un cero extra Y nos vemos en el próximo programa Un cero extra Y nos vemos en el próximo programa ¿Qué lindo?